Para la Presidencia de la República es un gusto poder estar aquí a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, de su director, y creemos que es muy importante este tipo de donaciones que nos toca hacer esta vez al Ministerio del Interior, como en otras ocasiones, porque se trata de material que lo que busca es el trabajo en los centros penitenciarios, buscar motivar a las personas privadas de libertad, a los reclusos, para que puedan realizar tareas comunitarias dentro de las cárceles, dentro de los centros penitenciarios, que puedan trabajar y que eso les pueda servir para su posterior reinserción en la sociedad. Agradecer especialmente nuevamente al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la persona de su representante, y bueno, nada, estamos muy contentos de estar acá nuevamente junto al Ministro del Interior. Muchas gracias. En el día de hoy el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con Nauci, con el Prosecretario de la Presidencia de la República, Rodríguez Ferrés, hicieron una donación que para nosotros es muy importante. Por un lado, 11 lavatorios para los ingresos de los módulos. Como ustedes saben, desde el día 13 de marzo, el INR viene desarrollando una campaña y un trabajo diario para que en las 26 unidades del país no ingrese el coronavirus. Llevamos 144 hisopados, por suerte todos negativos, con un trabajo a conciencia de los directores, del equipo, de los policías y los operadores, y también de los familiares y los privados de libertad, que han comprendido que en este tiempo, donde ven a sus seres queridos solamente una vez por semana una persona, donde los niños no pueden ingresar y los mayores de 65 años tampoco, ese trabajo nos ha redundado, aunque al día de hoy, por suerte, no tenemos coronavirus en ninguna de las unidades, y esto lleva a un paso más, a tener más higiene, a tener más servicios y a poder incrementar los controles de cara a este invierno, que esperemos poder terminar en cero dentro de las unidades penitenciarias el coronavirus.